¿Señora, nos puede hablar un poco sobre esta serie que hizo con Gael, con Diego y con Eiza? ¿Y cómo se llama? Pues mejor también quiero decirles que Mejor Viuda que Mal Acompañada es una película muy buena que está en segundo lugar a nivel mundial en Amazon y lo digo con mucho orgullo porque fue un gran esfuerzo también de todas y cada proyecto creo que le metes el cariño, le metes las ganas, le metes todo el corazón para que realmente guste y funcione. ¿Le vienen las tragas a acompañar a Lucía? ¿Señora, hablenlo de Gael? ¿Mejor Viuda que Mal Acompañada? Ah, lo de La Máquina. La Máquina. La Máquina voy el 2 de octubre y el 3 en la premiere en Los Ángeles. Ahí hice un personaje totalmente de primera actriz. Soy una madre muy dominante y muy posesiva con mi hijo que en este caso es Diego Luna y creo que es una actuación totalmente diferente a todo lo que he hecho. ¿Cómo se sintió trabajando ahí? Fue padrísimo porque es gente muy profesional, son productores de la máquina, llegaban con su gran personalidad los dos, su gran seguridad y cuando decían acción se transformaban. Él era Andy y él era el boxeador. Era impresionante ver realmente cómo se desdoblan y hacen los papeles increíblemente bien. Oye, Lucía, ¿y cómo te ha cierto al final? Creo que es un proyecto tras otro, al final no has parado. Yo creo que... Ya merezco parar, ¿verdad? Pero bueno está, todo está, todo está bien. Lucía, ¿sientes que ya con esto estás a un paso de Hollywood? Ya porque las dragas también tienen que entrar, chicos. Bueno, lo único que les puedo decir es que es un proyecto de Hollywood, la máquina, y vamos a ver qué pasa. Es un proyecto, la máquina de Hollywood, es Disney y Hulu. Y vamos a ver qué pasa. He estado hablando con Alejandra Palomera, que es una mujer que lógicamente llevó la máquina y llevó mejor viuda. Y vamos a estar juntas ahora en la Premier y vamos a platicar de este punto. ¿Cómo se va, Lucía? No, ya no. Oye, señora, unas merecidas vacaciones, Lucía. Unas merecidas vacaciones, ¿a dónde te gustaría? España, quiero irme a España. Señora, ¿qué es lo difícil pasa en el papel de mamá tóxica? Fuerte, muy duro. Tú siempre te has visto bien para todos. ¿Qué opinas de las que abusan de esas cirugías que te hacen? Ay, mi amor, pues a mí dicen que no salgo de un quirófano. No es cierto. ¿Por qué nos dijo que sí te habló Juan Gabriel? ¿Por qué en Muñoz nos dijo que sí te habló? ¿Está vuelto a buscar? No. ¿Está vuelto a llamar? Pero ya hay mucha gente que dice que Juan Gabriel está vivo. No nada más. Señora, usted ha sido atacada muchas veces al decir que ha tenido cirugía. Ay, a mí me vale madre, mi reina. Me vale madre, me vale madre. Te resbala, Lucía, te resbala. Sí, mi amor. Gracias. Súper, chicos, gracias. Se hizo lo posible.